Mi terapeuta se ha vuelto como mi Pepe Grillo. Cada vez que yo le platico algo que me incomoda, cada vez que yo le platico algo que me ocupa, cada vez que yo le platico algo que me preocupa, me dice, René, ¿y qué alternativas tienes? ¿Cómo lo harías diferente? Y cada vez que lo dice, digo, el único que no quiso hacer la tarea fui yo. Porque siempre tenemos una alternativa y siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Sin embargo, funcionamos como dijo Albert Einstein, la persona que hace las mismas cosas todo el tiempo y pretende obtener resultados diferentes, es considerada como loca. No me asombraría que a mí me llamaran loco en la calle después de esto. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues sí, ¿sabe qué interesante es esto? Cuando nosotros queremos obtener resultados diferentes y estamos insistiendo una y otra y otra y otra vez, haciendo las cosas de la misma manera y no salen adelante. Necesitaríamos verdaderamente conocer la alternativa. ¿Y sabe? Hay siempre una alternativa de parte de Dios. Mire, cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estuvo 430 años más o menos cautivo en Egipto. En Egipto, perdón. Después de eso, Dios los saca de Egipto y los lleva al desierto por 40 años. 40 es símbolo de disciplina, es les tuvo que enseñar a hacer las cosas como a Dios le gustan para que pudieran tener el efecto que Dios quería. Y en el libro de Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 1, Dios le dice al pueblo, ya no eres esclavo, ya no deambulas por el desierto, ahora te toca ser conquistador. Y le dice, mira, esto está en el capítulo 1, en el versículo 9 de Josué, dice, mira que te pido que me escuches y atiendas mi instrucción. Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Mire, hay mucha gente que dice, es que Dios está conmigo porque está en todas partes. No, no, no. Dios está en todas partes porque la Biblia lo confiesa. La Biblia dice que Dios es omnipresente, o sea, no hay lugar del universo en donde Dios no esté. Pero una cosa es que Dios esté en todo lugar, otra cosa es que Dios esté con nosotros. Este versículo 9 del capítulo 1 del libro de Josué, dice, sé fuerte, bueno, primero dice, mira que te pido que me escuches y que atiendas mi instrucción. Y después le da la instrucción, sé fuerte y sé valiente y no tengas miedo ni te desanimes. Está diciendo, sé fuerte, quiere decir, ten los pantalones de mantener a Dios contigo. Porque nosotros podríamos estar, aunque Dios está ahí, podríamos estar aislados de Dios. Es lo mismo que pasa, ¿qué pasa cuando hay un grupo y alguien se enoja y aunque está presente no está ahí? ¿Verdad que esa persona es incómoda? Hay veces que usted y yo somos incómodos para Dios, perdone que se lo diga, porque insistimos en ignorarlo cuando Él quiere bendecirnos. Nomás nos está diciendo, escúchame, atiende mi instrucción, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo y no te desanimes. Pero la razón por la que eres fuerte, la razón por la que eres valiente, la razón por la que no debes de tener miedo y la razón por la que no debes de desanimarte es porque Dios puede estar contigo si tú se lo permites. ¿Entiende la diferencia? No es lo mismo estar en el mismo lugar con Dios que estar con Dios. Porque podemos ocupar el mismo espacio pero estar desconectados. Cuando mi terapeuta me dice ¿cómo lo harías diferente? Siempre digo, híjole, cada vez que sufro, cada vez que batallo es porque me desconecto de la conciencia, de la presencia de Dios. Porque piensa esto, todos nos equivocamos, todos actuamos mal. Lo voy a poner en palabras un poquito más bíblicas, todos pecamos y todos estamos conscientes de cuando estamos pecando. Pero es como si apagáramos el switch de nuestra conexión con Dios y actuamos como si Él no estuviera. A todos nos pasa. ¿Pero qué pasaría si le diéramos espacio a Dios? Hemos estado hablando esta semana de hacer espacio. Oye Señor, te voy a hacer espacio en donde estoy, en el momento en el que estoy. Voy a dejar de estarme conectando contigo solamente cuando necesito algo. Te voy a hacer espacio en el día a día, en el momento a momento, en el segundo a segundo. Porque de esa manera puedo ser fuerte, puedo ser valiente, puedo echar fuera el miedo y el desánimo porque tengo que estar escuchando lo que Dios tiene que decirme en ese momento. ¿Hace sentido lo que le digo? Por favor, cuéntemelo y le voy a recordar de nueva manera. Tenemos que hacerle espacio a Dios en nuestro corazón, tenemos que hacerle espacio a Dios en nuestra bolsa emocional, tenemos que estar conscientes. Una gran manera es este canto que le he recomendado. Si no me lo ha pedido, pídamelo. Con todo el amor del mundo se lo comparto y lo puede empezar a ser parte de su dinámica y de su oración. Y cuando usted le diga a Dios, te voy a hacer espacio, Dios, más que gustoso va a estar en venir a ocupar ese espacio de manera permanente para que todas las promesas se cumplan en nosotros. Se lo dejo, Tarea, nos vemos mañana.